...a un talento veracruzano, se hace llamar Winston y lo tenemos aquí en Vuelve la Vida. ¡Bienvenido! Queremos chocolate, queremos chocolate. Si tú me quieres ver, y yo a ti también, conmigo escápate, tú solamente me llamas. Si tú me quieres ver, y yo a ti también, conmigo escápate, tú solamente me llamas. Si tú me llamas y que quieres verme, y al momento yo salgo rápido a búscate. Baby, soy tuyo y eso tú lo sabes, solo yo miro, nadie se va a mirar en ti. Me mata con tu pelo, y con tu voz llámate, eso no te quiero, eres alma de mi boy. Tú sabes como me gusta a mí, después de que me bailes y lo tenemos toda noche y no matamos al amanecer. Si tú me quieres ver, y yo a ti también, conmigo escápate, tú solamente me llamas. Si tú me quieres ver, y yo a ti también, conmigo escápate, tú solamente me llamas. Y solo llamas, y yo saldré por eso, pa' ti nunca habrá pretexto, tú seas más que eso, dame un beso. Y solo llamas, y yo saldré por eso, pa' ti nunca habrá pretexto, tú seas más que eso, dame un beso. Me mata ese pelo color chocolate, ojos verdes, así tú no hay un llámate, de tu película el villano y el rescate. Si tú me quieres ver, y yo a ti también, conmigo escápate, tú solamente me llamas. Si tú me quieres ver, y yo a ti también, conmigo escápate, tú solamente me llamas. Me llamas, ya, he think sun, baby, on. Just watch out. ¡Dime music! Wilson, vente con nosotros acá a la sala, hermano. ¡Eh, tú vente con todo el micrófono, hombre! ¿Cómo estás, carnal, chavito? Bienvenido, bienvenido. Hola, bienvenido, esta es tu casa. Carnal, no te preocupes, no te preocupes, ya me pisaste, ahorita me pagas el zapato. Farolito, farolito, si estás yendo por acá, por favor. ¿Quieres mucho por la tele? ¡Caso, señor Hamilton! ¡Bárbaro! ¡Vente, siéntate! ¡Pásale, tú me asiento! Gracias. Oye, pues cuéntanos de ti un poquito, pero no olvides tu micrófono, si no, ¿cómo te escuchas? ¡Tan nervioso, tan nervioso! Es que Ana se le acercó mucho. ¡Ay, ahora resulta! Me alejo, me pongo. ¡Ah, es que está hablando ese! Viste, platinos un poquito, ¿cómo es que inicias en este rollo de la música? Desde hace... Ah, perdón. Por favor. Este, desde hace ya un año y medio, estamos haciéndole aquí. Este, me junté con Roger de Diamond Music, hace, te digo, como un año y medio, lo conocí, empezamos a trabajar y hace ya... Es que si no, no te escuchas. Hace ya, este... Y luego me mientan la mandarina acá en el chichero. Hace ya, te digo, lo conocí, de hecho el tema lo grabamos, lo terminamos hace un año y medio, más o menos. Entonces, todavía tuvimos que hacer unos cuantos más. De hecho, ya tengo los temas grabados para los siguientes seis meses. Sí, sí, sí. Los hicimos y ya, este, estamos, pues, ahora sí ahorita me ha tocado tranquilo porque como ya tengo todo hecho, ya solo estoy a la espera y estamos haciendo esto de... Pues ya vas a tener vacaciones, ya no puedes, ya tienes todo listo, hombre. No, pero la promoción de eventos... Claro, claro, claro. O sea, tienes que hacer gira de medios. Sí, sí, de hecho, yo creo que... De hecho, yo creo que... Cacarear el huevo, como dicen, ¿no? Yo creo que el otro mes vamos a hacer en Jalapa y en Puebla, si se puede también, lo espero. Bien, ¿y cómo es que surge este sencillo chocolate? ¿Fue una, digamos, el primer sencillo de todo lo que se viene para el 2020? Sí, 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 es el primero, el primerito de todo, de todos. Lo hicimos entre Roger y yo, lo escribimos, nos inspiramos en poner una chica, no quiero entrar en detalles. Esa chica. No, no es la historia, pero algo así. Mándenos sus mensajes porque estamos buscando la mediana de Álvarez para nuestro querido Álvarez. Qué bárbara. Ya está llorando, güey. No, güey, está tranquilo, mano. Ana, ya le pasó a mí también, no pasó nada. Pero venía esperando estar feliz y ya, porque va muy triste. Oye, hermano, para el 2020, ¿qué te espera? ¿Qué planes tienes? pues vamos a trabajar estamos te digo con todos los sencillos ya estamos empezando a buscar disquera y pues si dios quiere tal vez a mediados de años tenemos disquera y ya nos vamos ojalá ya más o menos tengo como una idea como el plan hecho más o menos y estoy sobre eso no quiero ni pensar mal ni tampoco pensar bien oye y tu música está muy ad hoc como para para entrear o sea lo padre también es meter las rolas en sí de hecho eso eso es un poco complicado pero ya por ahí tenemos los contactos y estamos tratando de que suene también en la disco hermano tus redes sociales a este estoy en todos lados como winston music en todos lados instagram facebook en la casa no se nos olvide la lenta veracruzano no se les olvide venir a cantar si pronto otra vez si quieres que tenemos pensado salir a cantar la rama y así como lo hacen ahorita pues ya vamos tomando ya no vas a rirte